Pía al molo, pía al molo ¡Ay no! ¡Me engancho justo! Quise tirar un molo, tío Quise tirar un molo para quemarlos, tío Aunque me maten a mí ¡Corre, corre! Soy panda ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! La fiesta que tengo aquí es... No abras, eh ¡No, no! ¡Quemo yo, quemo yo! Tengo más que el John Molotov ¡No abras! ¡Quemamos! Nos vamos para atrás Cuando mueran nos levantamos Yo lo maté, lo maté ¡Ya ha murido, ha murido! ¡Ah, vale, vale, vale! Pues entonces voy ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien ¡Qué guapo con la tormenta, tío! ¡Qué creepy le da esto, no? El ambiente ¡Creepy total! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Quemen, quemen! El que tenga algo para quemar ¡Quemen! Ahí están ¡Tenéis que aguantar arriba ahora, eh! ¡Ten la madera, Frasti! Me acabo de unir al grupo de Discord Alex Subaru Gracias, Frasti Te tengo que poner en el... Online ¡Gracias! ¡Oh면�ют! Just esta jubilee ¡Sígan! ¡Bien, Lloyd, New York! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Sígan! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que viene para mí, que viene para mí! ¡No, no, no, no! ¡Pero más, si me lo llevé yo, me lo llevé yo! ¡Te ha gustado eso, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Entren! ¡Co**es! Alex, me dice que no hay plaza, 500. ¿Cómo que no hay plaza? Sí, 10. Y no somos 10. Ha muerto más, pues. ¡Me enganchó mierda, mierda! ¡No! ¡No, lo tenía ya! Cabrón, y me remata, tío, y me remata. Dime qué quema, dime qué quema. Vete, vete, tercera, vete. No me quemes encima. Vaya, vaya, co**o. ¡Oh! ¡En the last moment! ¡No! ¡Oh, he soltado tres! ¡He soltado tres! ¡He soltado tres! ¡Qué hostia me dio el cabrón! ¡He soltado tres, tío! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡La puto madre! ¡Hostia, tío! ¡Lo volvimos a hacer, chicos! ¡Vis! ¡Buah! ¡Pues! ¡Buah! ¡Me han puesto en pole position! ¡No, me ha dado tercera! ¡Corre, tercera, abre! Y aquí no sé por qué nos pone zombies como el otro día. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Me da! ¡Dios! ¡Pero no, porque me he echado esa! ¡No! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡De hacha, de hacha! ¡Ahí, sigo, sigo, sigo! ¡Abra, rama, 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 rama! ¡Cuidado al abrir la puerta ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estoy! En medio del puente nos vamos a pillar a todos. Cuidado de los body blocking aquí, eh. ¡Mira cómo corremos todos, tío! ¡Dos pros ahí corriendo, tío! ¡No! ¡Corre, corre, Willy Ford! ¡Hostia, Abraham! ¡Mierda, no puede ser! Están volando el puente para cubrir la retirada Si queremos acompañarles a que subémonos Me da, me da, me da Corre, tercera, que estamos llegando Corre, tercera, que estamos llegando Voy detrás tuyo No Y me da a mí, corre, 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 no te pares Corre, corre, o pasas tú o paso yo Corre, cierra, 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 Maxwell Bien, bien, bien No abras, Maxwell Mira cómo corren todos, qué imagen A ver un salto más atrás, como es Qué guapo, tío Qué bueno, tío Epic, 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 epic Epicísimo Epicísimo Esto se va a poner muy cabrón, eh Muy cabrón Se abrió ¿Cómo que se abrió? ¿Se buggeó? Hostia, vengan todos aquí Vengan, vengan Vengan todos al puente En serio, tío, se ha buggeado esto Aprovecha el bug A la primera A la primera A la primera A toda la compañera No, queméis a los compañeros Cuírate, Hardy Falta, danger, danger, corre Atrás, entren, entren Dale Dale al botón Ya activé, ya activé, ya Vamos, falten Epicísimo esto, epicísimo La madre que lo parió La madre que lo parió Viene pegado a mi culo Le di, le di, le di, tío Le di Qué epic, qué epic Hasta luego, Luca Bueno, lo que duren Ha estado bien probarlo Está muy bestia Pero lo hacemos, lo hacemos O sea, aguantamos un rato Ahora